La realidad es que la corrupción y la negligencia es el sello de este gobierno y lamentablemente eso provocó esta tragedia. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Es un gran gusto saludarles este miércoles 4 de mayo del año 2022 y comenzamos con la información tan importante de este día. Queridos mexicanos, bueno pues en esta ocasión les quiero presentar y compartir la contramañanera de esta semana como ya es costumbre de esta patriota senadora Kenia López Rabadán y quien le da con todo a este gobierno de cuarta porque ya estamos cumpliendo un año de la tragedia de la línea 12 del metro y aún no hay responsables y aquí te lo cuento todo. Noticias Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Y como les estaba comentando queridísimos amigos bueno pues en esta ocasión les comparto esta tremenda contramañanera de la senadora valiente y patriota mujer Kenia López Rabadán quien pues exhibe la verdad de este gobierno. Exhibe la realidad de este tema de la línea 12 del metro que se cayó hace un año exactamente y que los responsables de hacer esta obra son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y López Obrador. La misma pandilla de ratas y corruptos que hoy están en el gobierno de la presidencia de México. Terrible lo que hoy estamos viviendo. Te pido a que te quieras saber esta información completa porque es muy importante. Vamos con el video. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Este 3 de mayo se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México y ningún servidor público ha sido declarado responsable de lastimosamente eso que vivieron familias en Tlagua. A lo largo de este año se han presentado diferentes investigaciones y peritajes, pero no hay un solo culpable en la cárcel por la vida de 26 personas. Es muy lamentable que a un año después de la caída, de ese derrumbe que impactó no solamente aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, a un año de esa tragedia no hay responsables. La Fiscalía de la Ciudad de México afirmó que el problema era consecuencia de errores en la construcción y está haciendo imputaciones a 10 personas. Sin embargo, ni una sola persona ha sido detenida. En cuanto al peritaje ordenado por la señora Claudia Sheinbaum a la empresa DNB, pues resulta que los culpables del colapso fueron unos pernos. Y seguimos a la espera de su informe final. Recientemente la empresa Carso presentó su propio peritaje en el cual dice que la culpa es de unas obras de mantenimiento en 2014. Pero mientras echan la bolita entre unos y otros, la realidad es que la corrupción y la negligencia es el sello de este gobierno y lamentablemente eso provocó esta tragedia. La jefa de gobierno como titular de la administración pública en esta capital, pues sin duda es la primera responsable. Y la sigue, pues también, quien en aquel momento era la directora del Metro, Florencia Serranía. Ella tenía dentro de sus labores principales darle mantenimiento a todas las líneas del sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, no lo hizo. Recordemos que este, pues no es el único incidente que se dio durante la gestión de Florencia Serranía. Y que, pues esa falta de atención a este medio de transporte generó una terrible crisis, crisis que hoy los capitalinos, los mexicanos siguen viviendo. La entonces directora del Metro presentó su renuncia y ninguna responsabilidad se le ha hecho imputable a ella por no haberle dado mantenimiento al Metro. Hoy goza de total impunidad. Y el tercero en esta lista, digamos, de responsables, pues claramente es Mario Delgado. Ahora, presidente de Morena y en aquel entonces secretario de Finanzas en la capital. Él autorizó el arrendamiento de trenes que no eran compatibles con los rieles en la línea 12, por lo cual se tuvieron que cerrar, recordarán, en 2014, 11 de las 20 estaciones que conforman esa línea. La línea 12 costó a los mexicanos, a los capitalinos, 22 mil 500 millones de pesos, con un sobrecosto de más del 60% de lo previsto. Pero bueno, lamentablemente congruentes con la tradición de los gobiernos morenistas, a decir de la autoridad hubo peculado, pagos indebidos, retrasos en su entrega, suspensión del servicio, falta de transparencia. La administración de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de fortalecer la infraestructura de este transporte colectivo, no han destinado presupuesto suficiente para la modernización y el correcto funcionamiento de los trenes y las vías. Veintiséis personas fallecieron en el derrumbe de la línea 12 y a un año de esta tragedia, las familias de las víctimas no tienen justicia, no hay responsables en la cárcel y de manera inhumana el gobierno de Claudia Sheinbaum solo responsabiliza a unos pernos. El presidente de la república afirmó el 24 de junio del año pasado, y lo quiero citar, dijo él, a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea con toda la seguridad y es mi palabra. Eso fue literalmente lo que dijo el presidente de la república. Según lo declarado por la jefa de gobierno, será hasta finales de este año en donde se terminará la rehabilitación de la línea y queda claro que una vez más la palabra del presidente no se va a cumplir. Y pues los que siguen pagando estas irresponsabilidades, no solamente la palabra no cumplida del presidente, sino toda la serie de responsabilidades por no arreglar el sistema de transporte colectivo, quienes lo siguen pagando son los mexicanos. Es el pueblo quien sufre las deficiencias de este gobierno y de el transporte público. Mientras los gobiernos federal y local continúen en su negligencia y no se destinen recursos a lo realmente importante que son los servicios que requieren la ciudadanía, la infraestructura de la capital seguirá deteriorándose y será lamentablemente una bomba de tiempo. Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente, presentaré un punto de acuerdo para que la Fiscalía de la Ciudad de México deje de dar pretextos y largas y se conozcan las verdaderas causas de esta tragedia y, sobre todo, se castigue a los responsables. Asimismo, solicitaremos que el gobierno capitalino remita un informe pormenorizado sobre la atención a las víctimas, los resultados de las investigaciones y el estado de seguridad de todas las líneas del metro. Ya basta de tanta impunidad. Los capitalinos no merecen tener este gobierno corrupto y negligente. En otro tema sobre lo ocurrido contra los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, aquí le decimos claro al presidente de la República, su reforma para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas no pasará. Se le dio a la Guardia Nacional la función de proteger al pueblo de México. Es necesario que cumplan con los protocolos de detención de manifestantes y, por supuesto, con las leyes que regulan el uso de la fuerza. Esta es una clara muestra de que las Fuerzas Armadas deben salir de las actividades de seguridad y la Guardia Nacional obligadamente debe ser civil. Las Fuerzas Armadas tienen una capacitación de estrategia, de combate, de contención y ahora, increíblemente, lastimosamente, tienen una responsabilidad distinta. El entrenamiento de un soldado es totalmente distinto al de un elemento de seguridad. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para combatir a un enemigo nacional, no para ejercer las funciones de policías. Y bueno, queridos amigos, ahí lo tienen grandes, tremendas palabras de la senadora Kenia López Rabadán, quien exhibe la realidad de este gobierno, la realidad de lo que hoy se vive a un año de esta tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. No hay ningún responsable de esta tragedia de 26 personas. ¿Y por qué no hay ningún responsable? Porque los responsables hoy están en el gobierno de la Presidencia de México. De gobernadora de la Ciudad de México, de presidente nacional de Morena y presidente de la República. Esos son los responsables, por eso es que no pasa nada, porque hoy los ratas y corruptos, criminales, responsables, están en el poder. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.